Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a Perfumología. En el vídeo de hoy hablaré del número 5 de Rosendo Mateu, uno de mis perfumes preferidos, una fragancia de la que ya os he hablado en alguna ocasión, en alguna lista, y que tenía muchas ganas de reseñar. Ya de entrada, si quisiera daros un titular, diría que este es el perfume que más cumplidos os va a generar en los meses de otoño y los meses de invierno. Mientras dure el frío, esta es la mejor opción para concitar la atención de manera positiva, para que los demás comenten lo bien que oléis. Esta es una fragancia espectacular, el perfume más allá del valor artístico que encierra en sí mismo. Todos sabemos que es una forma de concitar muy poderosamente la atención de los demás si escogemos bien el perfume y nos lo sabemos aplicar. Y no se me escapa a mí que la mayoría de gente que ve vídeos por internet sobre perfumería es no tanto para saber si le va a gustar el perfume a él o a ella, sino si les va a gustar a aquellos que le rodean y sobre todo también si va a poder separarse de los demás llevando algo que, si bien no sea único, porque esto es una quimera, sí que no sea una fragancia muy manida o un aroma que use prácticamente todo el mundo. Si queréis algo que vuela muy bien, muy bien, con una duración espectacular, que genere una cantidad de cumplidos que no os lo creéis y que al mismo tiempo se separe de lo ya conocido, seguid viendo el vídeo. En relación a qué huele, en el mismo frasco del número 5, así como en otros frascos de la colección, tenéis el tipo de perfume de que se trata. Número 5 es un perfume floral, un perfume ambarado y un perfume almizclado. Y si tuviera que definir, más allá de esta ristra de categorías, qué tipo de esencia es número 5 de Rosendo Mateu, diría que es un perfume dulce. Es dulce sin llegar a lo gourmand, es floral sin llegar a ser femenino, para mí es un perfume unisex que, sobre todo a medida que se va secando, se vuelve más masculino. Y es almizclado, pero sin ser demasiado almizclado. No es un perfume ni muy animal, ni muy dulce. Es un perfume floral, pero no demasiado floral. Tiene vainilla. Es un perfume muy, muy bien ejecutado. Todo está armonizado a la perfección. Realmente, esto ya se escapa de lo que es la mera descripción que uno puede hacer del perfume. Lo único que puedo hacer es contagiaros mi entusiasmo. Es un aroma muy bien trabajado, muy armónico. Notáis la calidad de los ingredientes. Al mismo tiempo, he leído que alguien comentaba que este es un perfume un poco sintético. Yo no veo que sea muy sintético, pero sí puedo entender que se detecte ese corte de aroma. Pero me pasa como con Alexandria II de Cherzhov, que detectas que, sí, tal vez se nota lo sintético, sin que sea algo mellorativo. Pero no empequeñece, no hace la composición, no la abrata, no lo vuelve corriente. Como digo, huele nicho, huele muy bien. Y realmente no se parece a ninguna otra composición que yo haya olido. Cuando estuve en la Exense de Milán del año pasado, de 2019, estuve hablando con Joan Mateu, el hijo de Rosendo. Me fascinó la manera como tenía de concibir la perfumería y la pasión que le ponía al perfume. Esto es algo que ya tocaré en otro vídeo, pero sí que me gustaría indagar un poquito más en esta casa y en la manera que tienen de entender la perfumería. Porque me parece que están haciendo un trabajo formidable. Y conseguí una muestra del número 6 de la colección y que tocaré más adelante. Me parece que tiene reminiscencias con el número 5 y es el único aroma con el que se me ocurre compararlo. Pero para mí el mejor es el número 5, el mejor de la colección, el más elegante, el mejor construido y el que yo recomiendo. Toda la línea me parece muy destacable. Tiene cosas muy interesantes. Como digo, quiero reseñar el número 6 más adelante. Pero de entrada, si os tuviera que recomendar uno, esta es la mejor opción. Es un perfume sofisticado, muy bien hecho, muy elegante. Vais a llamar la atención de manera muy positiva. Y tengo muchas ganas de hablar de uno de los elementos, una de las características de este perfume que también lo separan del resto de perfumes. Dura muchísimo. Dura al menos 12 horas en piel. El silage es muy denso. Tiene una muy buena proyección. Os van a notar, os van a percibir. No recomiendo más de dos sprays de Rosendo Mateo número 5. Rendimiento espectacular. Está en la liga de los Interlut. Está en la liga de los Custom National Homme. Está en la liga de la mayoría de perfumes de Mancera o de Montal. Ninguna queja sobre el rendimiento. Más bien, al contrario. Mucho cuidado con el número de atomizaciones que os podéis echar. En este caso y en general en todos los perfumes dulces, más no suele ser mejor. Y como digo, maravilloso en ese departamento. En cuanto a las ocasiones de uso, para salir de fiesta, para eventos, para cualquier situación formal o informal, pero que se escape de los ambientes un poquito más encorsetados, de trabajo, de oficina. Creo que es un perfume mucho más de noche que de día y sobre todo es un perfume de invierno y de otoño. No me parece una buena opción en primavera y en verano ya directamente lo descartaría. En estas dos épocas del año, me parece una de las mejores, si no la mejor opción, como perfume firma, como perfume para cumplidos, como perfume para destacar positivamente. De momento yo diría que no está masificada esta fragancia. Todo el que ya hay varios reseñadores que la están poniendo en la órbita. Se está empezando a hablar, yo diría, pero todavía no ha explotado. Probablemente no os tropecéis con nadie que huela a esta fragancia. Lo cual para mí es un punto a favor, otro más, de número 5. Y poco más a decir. Para resumirlo nuevamente, si queréis cumplidos, este perfume os interesa. Si queréis oler diferente, esta fragancia os interesa. Es muy, muy fácil recomendar este perfume. Muy, muy fácil. Es un perfume elegante, es un perfume sofisticado. Es un perfume que se escapa de los circuitos habituales, de los perfumes más vendidos. No solo en cuanto a diseñador, sino también en perfumería nicho. Es un aroma que a la vez de ser distinto, gusta muchísimo a todo el mundo. Es una máquina de cumplidos. Es absolutamente fenomenal en ese departamento. Me gustaría más adelante hacer un vídeo de por qué algunos perfumes concitan tantísima atención y gustan tanto a los demás. Y por qué otros se quedan a medio camino. Y este será el ejemplo más ilustre, sin duda, de los perfumes que sobresalen en esa categoría. Rosendo Mateo número 5. Probadlo. No lo compréis a ciegas. Yo sé que lo he puesto muy arriba y he hablado de manera muy, muy laudatoria. Pero ningún perfume, yo creo, ya con estos precios, merece la pena ser comprado a ciegas. Probadlo. No os dejéis llevar por mi entusiasmo, ni por el de nadie. Y juzgad por vosotros mismos. Y si bien no os puedo garantizar que el perfume os vaya a volver del revés como ha sido conmigo, sí que hasta cierto punto, si bien no la garantía, pero prácticamente tengo la certeza de que será uno de los perfumes que más cumplidos os generen de entre toda vuestra colección. Tengáis lo que tengáis. Probadla y ya me diréis qué os parece. Y poco más a decir. Muchas gracias a todos y hasta el siguiente vídeo.